Arrimadizo, za. 1. Adj. Aplícase a lo que está hecho de propósito para arrimarlo a alguna parte. 2. Cid. Dícese del que interesadamente se arrima o pega a otro. U. T. C. S. 3. M. Ant. Puntalo estribo para sostener un edificio. U. T. C. S. 3. M. Ant. Puntalo. U. T. C. S. 3. M. Ant. Puntalo.